Quiero de la luz a la tierra, vi como un anciano perdía en la calle, pero pasé un niño de ella, yo que lo vio todo, quiero darle vida. Es la Navidad, es noche de luz, mi felicidad. Camino de Belén, camina los pachones, camino de Belén, van derramando flores, camino de Belén, que ya llegó el mesín, camino de Belén, que río de María. Camino de Belén, camina los pachones, camino de Belén, van derramando flores, camino de Belén, que ya llegó el mesín, camino de Belén, que río de María. 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 Y en la Navidad es noche de luz y felicidad Camino de ver el camino en los pachones Camino de ver el mar derramando flores Camino de ver el que ya llegó el Mesías Camino de ver el que el Hijo de María Camino de ver el camino en los pachones Camino de ver el mar derramando flores Camino de ver el que ya llegó el Mesías Camino de ver el que el Hijo de María Camino de ver el camino en los pachones Camino de ver el camino en los pachones Camino de ver el que el Hijo de María Camino de Belén, el Hijo de María, camino de Belén, camino de Belén, camino de Belén, camino de Belén. El Hijo de María, el Hijo de María.